Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del Cementerio, hoy les tengo una tabla Samsung, es una notebook modelo 700T y bueno me ha llegado porque tiene muchos problemas de software, Windows se esta guindando, se bloquea, no quiere entrar a internet, no se conecta a la red wifi y le vamos a hacer un reseteo rápido, un formateo, una restauración de fábrica, lo que se llama un hard reset, no verán, esta es una Samsung Tab, perdón, es una notebook modelo XE700T. Muy práctica, realmente me gusta, una buena tabla, muy cómoda, con su teclado incorporado, fácil de llevar, y bueno, como ven, les voy a hacer un hard reset, con un reseteo de fábrica, es simple, aquí tenemos el botón de encendido, y acá tenemos el botón de volumen abajo y volumen arriba, simplemente la apagamos, esperamos que ya apague completamente, y le damos aquí en el botón volumen arriba, y presionamos al botón de encendido, digamos 15 o 20 segundos, y ya comienza aquí, empieza a resetear, y ya comienza aquí, empieza a resetear, y ya comienza a resetear, y ya comienza aquí, es una excelente tabla, tiene un procesador I5, Intel I5, tiene 4GB de memoria RAM, y tiene un disco duro de 120GB, muy práctica, una mini, portátil prácticamente, una tabla muy excelente, me encanta, me gustó el estilo, el modelo, Samsung está haciendo unos equipos muy buenos, y de verdad es muy fácil como grande de restaurarla, esto es una restauración de fábrica para cuando les tengan inconvenientes, con el Windows 8, que es el que utiliza, el Windows es de 64 bits, y el modelo de la Samsung 700T, aquí ya se está haciendo el procedimiento, hay que esperar unos minutos, tarda un poco en hacer el procedimiento, vamos a ver cuánto puedo durar grabando, a ver si les puedo esperar, si de lo contrario voy a pausar el video, en verdad hoy quise compartir con ustedes esta solución, ya que es muy fácil, me llegó acá a mis manos a esta tabla, y bueno quería compartirle, bueno aquí estamos, aquí tenemos opción de recuperación, y tenemos para restablecer a una fecha o a un estado anterior, donde tú quieras puede restablecer yo en este caso, la persona o el dueño me dio autorización, hay que borrar a todo, y simplemente le voy a dar aquí donde dice recuperación, para que haga la restauración total del sistema operativo, simplemente le voy a dar aquí con el dedo, desea iniciar la recuperación, todo el contenido de la unidad C se eliminará, le doy que sí, ok, aquí comienza el proceso, y empieza a pedir toda la información que da cuando iniciamos por primera vez Windows, ya nos empieza a pedir que nos conectemos a una red, nos pide una cuenta de Unlook, o lo que se llamaba anteriormente HomeMail, que es la cuenta de Windows, la cuenta de Microsoft, y aquí ya vamos por el 97% de carga del reseteo de la tablet Samsung 700T, bueno, ya estamos a punto de terminar, como verán es muy fácil, en esta parte nos empieza a pedir la configuración, de todo, como es la primera vez que vamos a ingresar a Windows, pues hay que meterle todos los datos de la cuenta, el idioma, la zona horaria, también, aquí podemos seleccionar con el teclado, idioma español, no hablo inglés, como enter, bueno, aquí seleccionamos Colombia, estamos en Colombia, yo estoy en Colombia, como Colombia, aquí está Colombia, bueno, para su caso, ustedes pondrán el país donde estén, ahí está español, ahí está español, Colombia, hago todos estos videos de la hermosa ciudad internacional y turística Cartagena de Indies, y aquí el nombre del PC, poner el nombre del dueño del PC, y listo, eso es todo, la verdad, es muy sencillo, muy, muy sencillo, la red Wi-Fi, y todo lo demás que tengan que configurar, bueno, un agradecimiento para todos los que estén viendo este video, denle manito arriba, si les gustó el video, pueden suscribirse a mi canal, elcementeriodelportatil.com, es la página web, pueden suscribirse aquí a mi canal, si les gustó, si quieren ver más videos, más videos tutoriales, si quieren comentar, si quieren que los ayude con algo, o con algún problema que tengan con un computador, con celulares, con tablas, impresoras, la verdad, los que necesiten, estoy a la hora.